Bienvenido, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Víctor Villalba otra vez. Te doy la bienvenida. Bien, y pues debajo de este video vas a encontrar un formulario en donde vas a ingresar tu nombre y la dirección de tu correo electrónico y automáticamente le das clic al botón en donde dice ver video, descargar video, descargar curso. Le das clic a ese botón y automáticamente te voy a dirigir a la presentación o te voy a enviar directamente la presentación a tu correo electrónico en donde vas a poder ver cuál es el sistema que estamos utilizando los hispanoamericanos. El sistema que miles y millones de personas están utilizando alrededor del mundo para poder ganar un ingreso extra o poder reemplazar el ingreso de sus profesiones o de sus empleos. Y bueno, así tengan más tiempo para poder disfrutar de sus amigos y familiares y puedan hacer las cosas que más les gustan hacer. Así es de que accedas a este video curso lo más pronto posible. Ingresas tus datos en el formulario de abajo, al mismo tiempo vas a quedar suscrito para que yo personalmente te envíe información gratis relacionados a los negocios en casa y otros temas relacionados al desarrollo y el crecimiento personal. Esto es totalmente gratis, descarga el video curso lo más pronto posible y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.